¡Aveden Caribe en Kids News! Antiano en Ana Holanda a marcha. Regata a comisa. ¡Conta! ¡Great cómo te va a Caribe en Kids News! Esa aquí está el último semana de antías. Y naturalmente, no estoy en un reportaje tocando esa aquí. Pero para mí, algo. Otra noticia. Mano, por año, prometo que el primer día de octubre se manda una regata a Bonaero. Y aquí está un poco diferente. La regata de 2010 está en un poco de agua. Así que aquí no se lo tiene una regata más. No se puede ver el problema, no se puede ver el problema, o no se puede ver el misterio que se puede ver el agua. Para el agua, nos trozos y mares de las naciones, con el inicio del año en el festival. La regata de la regata de 43. Lo que sí es agua se trata de ver el donan distante y van a la comesternos a presentar en un stage. Aparte de agua cero, el viento también está buen y control en el día de aquí. La regata de Guadavaxi, el agua cero y el viento está estroba y competencia en sí o no. La regata de la regata de la violencia Hoy está en marcha de protesta Stop Violencia. Y aquí está un contexto de la comunidad antiana urbana en la Holanda contra todo el acto violento que los antianos en la Holanda hace último tiempo. La regata de la regata de la violencia y aquí está un contexto de la regata de la nacional. ¡Hey, ustedes no tienen que estereotiparse sobre los antillianos! Si, ¿es que los antillianos no tienen violencia? Pues no, ¿por qué participan en un marcha así aquí? Sí, sí, lo haría conmigo, porque lo haría divertido y es bueno para todas las personas. Si, en el mismo lugar, en el mismo tiempo, lo haría conmigo, pero sí. Sí, porque lo haría conmigo. Y, y, lo haría conmigo, lo haría conmigo. Los hombres participan en marcha con Guatemala en Rotterdam. Los comisos y caban han sido conocidos de Sudplein y duró más o menos dos horas. Los estudiantes han acercado con un gran mensaje de violencia contra la violencia. Yo creo que la regencia tiene actividades que organizan, porque siempre es antillianos de los antillianos. Y, lo haría conmigo. Y, lo haría conmigo. Y, lo haría conmigo. Esto lo haría conmigo. Y, lo haría conmigo. Y, lo haría conmigo. ¿Quién no puedes hacer esto? ¿Cómo cómo te vendes? No sé si esto está a $1,000 o tu mano. ¿Y siquiera puede manejar el dinero? ¡Este es de $1,80! ¡Eso es de tu mano! ¡No! ¡Para que has nacer! Yo, nosotros no queremos que podamos nada de dólares porque eso es lo que te ha ido. Hoy la gente ha utilizado el dinero. ¿Qué idea de tener la moneda? No te pides nada más allá. Por parte, yo uso las misiones de dólares, porque eso es lo que soy acostumbrado. No estoy acostumbrado a usar que tanto de gillers. I know that it's just a replacement for the Antillian Gilder, and that it's worth the same, and it is the same. The only change is that it has a different name, the Caribbean Gilder. Me se decidió aquí que lo voy a poner, por ejemplo, por poner para una bonita de isla, of edificio monumental. I understand why they want us to have our own currency, because it then gives us that sense of independence, that, yeah, it's something we created as a land, as a country. But why make your own currency, when, as the Netherlands Antillians, we had our own currency, the Antillian Gilder, and we weren't even using it. You could say 50-50, but I say 75-25. 75% of the economy is based on the dollar, and the 25% of those of us working for government get paid in Gilders. The young people still use the dollar, but it's not worth it, it's what they're not used to use anymore. Florian caribense doesn't say 10-10-10, but more late, so many people use what they're not using right now. During a big vacation, we will continue the October vacation at the time of the time of the summer. I think that was our only opportunity to fly. I'm a Turkish people to organize a competition for the guests as well. I will be here as a presenter for the summer vacation. Ah, ready! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!